Hola a todos, ¿cómo estás? Bonnelli Velázquez. ¿Pueden decir? Laura Ronelli. Laura Ronelli. Es el número 81. Una foto a Nelly, las mujeres también. Laura Bonnelli. Esa dama celeísta viene de Santiago hoy. Y ya se va. Tiene ese valor. Tiene ese valor. Se ha entusiasmado la gente. Los nuevos rangos. Gracias. 26. Que se vea. 30. 30. Me refiero a la siguiente. Marco. La carita que está rezando. Marco. Por ejemplo. Marco así. ¿O Marco la cara? No. No es tan democrático. No es tan democrático. ¿Cuáles son los candidatos? Porque sea elegible. Están acá. Oíste. ¿Qué se vea? No es tan democrático. No es por grupo. Yo sé, ¿vas a la pregunta? Gracias, mi amor. ¡Oh, Rafael Castillo! Gracias, usted. ¡Mano mío, deme su cerro! ¿Una X, verdad? Sí. Sí, Rafael Antonio. ¿Y cómo lo deseamos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y gracias. Siento... No, 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 no.